Que onda morros yo soy Neko D y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Dawnstar Together Con la actualización de calidad de vida llegaron varias características nuevas al juego de Dawnstar Together Entre una de las cuales se encuentra la adición de la comida favorita de cada personaje Y algunas historias sobre el lore del juego, lo cual a mi me encantó Si quieren que se tomen en cuenta estos temas en el canal, manifiestenlo comentándolo o dejando un like en este video Tal vez lo tome en consideración para futuros videos, guiño Pero ahora al tema del video en particular Y es que cada personaje ahora tiene una comida que particularmente les gusta más que el resto de ellas Y debido a eso recibirán más puntos de los normales, incrementando e incentivando a los jugadores Por tener una dieta variada O al menos no a base de estofados de carne, jamón con miel o albóndigas En fin Empecemos con Wilson Para él no hay un alimento más rico y práctico que los huevos con tocino Puedes elaborarlos con una carne grande y una carne chica O con dos carnes grandes y aparte dos huevos Normalmente dan 75 puntos de hambre al ser consumidos Pero si los consume Wilson, le restaurarán 90 puntos de hambre A Wilson y solo a Wilson Con sus respectivos 20 puntos de salud y 5 puntos de cordura Los cuales también aporta dicho platillo Ahora con Willow Su personalidad ardiente y su extraña afición por el fuego Y todo lo relacionado con dicho elemento Le hace completamente deleitable el chili picante El cual podemos elaborar con 1.5 puntos de carne y 1.5 puntos de vegetales Dicho platillo restaura normalmente 37.5 puntos de hambre Pero si lo come Willow, le restaurará 52.5 puntos de hambre Y podrá no ser mucho Pero son puntos extra de hambre Que si puedes elaborar dicho platillo Le caerán bastante bien Aparte obviamente del incremento de temperatura Al ingerir dicho platillo Con Wolfgang al tener una dieta rigurosa Para mantener su musculatura Requiere de una cantidad alta de carbohidratos Y que mejor que la papa para obtener dichos carbohidratos Razón por la cual su comida favorita es la papa cocinada Así es, no tendrás que elaborar un platillo en alguna olla de barro Bastará con tener papas y una fogata Para crear este manjar para Wolfgang Normalmente restaura 25 puntos de hambre una papa cocinada Pero si la consume Wolfgang Restaurará 40 puntos de hambre Junto con los 20 puntos de salud que restaura Y es una muy buena opción Cultivar papas jugando con este portachón personaje Para Wendy el sabor de la nostalgia Es lo mejor que puedes encontrar en su comida favorita Ya que acostumbraba comer dicho platillo Junto a su hermana Abigail Y estamos hablando de la banana pop Lo podemos crear usando un plátano Un hielo y dos ramitas Regularmente restaura 12.5 puntos de hambre Pero al ser consumido por Wendy Restaurará 27.5 puntos de hambre No es de los mejores alimentos para calmar el hambre Pero tiene la ventaja de restaurar 20 puntos de salud Y 33 puntos de cordura Como AWX78 no le interesa mucho el sabor de las cosas Dado que no creo que tenga papilas gustativas Digo, mera suposición Él busca el sentido de lo lindo en un platillo Razón por la cual convierte al muffin de mariposa En su comida favorita Podemos elaborarlo usando unas alas de mariposa Un vegetal y dos ramitas Normalmente regenera 37.5 puntos de hambre Pero al ser consumido por WX78 Le restaurará 52.5 puntos de hambre Aunados a los 20 puntos de salud Y los 5 puntos de cordura que otorga dicho platillo Para Wickerbottom que posee un paladar quisquilloso El cual no acepta cualquier comida Que no esté fresca, obviamente Tiene un platillo favorito El sushi llamado mar y tierra Pues no hay nada más fresco Que un pescadito recién sacado del mar Podemos elaborar este platillo Con una carne grande Dos carnes grandes de pescado Y una ramita Normalmente regenera 37.5 puntos de hambre Pero si lo ingiere Wickerbottom En su mayor estado de frescura Le proporcionará 52.5 puntos de hambre Junto con los 60 puntos de salud Y los 33 puntos de cordura Que normalmente regenera este fresco y oriental platillo Si el personaje con el que juegas es Woody Y ya llevas bastante tiempo conociéndolo Sabrás que a él le fascinan los nuggets con miel Platillo que podemos elaborar Con una carne chica, una miel y dos vallas Regularmente aporta 37.5 puntos de hambre Pero si es consumido por Woody Le proporcionará la maravillosa cantidad De 52.5 puntos de hambre 20 puntos de salud Y 5 puntos de cordura Son una excelente elección Para combatir el hambre Y la pérdida de salud Al menos con Woody Continuando con Wes Para variar Su platillo favorito Es de los más difíciles de conseguir Es la crepa de frutos frescos No solo necesita dos frutas Una mantequilla y una miel Sino que solo es posible Elaborarla en la olla portable de Warly Así que no podrás obtener dicho platillo Si no usas o alguno de tus compañeros Usa a Warly en tu equipo Pero aquí no terminan las desgracias Si la consume Wes Le dará 165 puntos de hambre Lo cual es un desperdicio de comida Debido a que Wes Solo tiene 113 puntos de hambre como máximo Desaprovechando casi 50 puntos de hambre Lo sé Es muy triste Pero así están las cosas Para Maxwell La comida debe de ser elegante y refinada Justo como su personalidad Por lo que él prefiere La cena de langosta Un platillo a la altura de la situación Se puede preparar Colocando una langosta viva Una mantequilla Y dos vallas Normalmente regenera 37.5 puntos de hambre Pero si es consumida por Maxwell Le dará 52.5 puntos de hambre Aunados a los 60 puntos de salud Y 50 puntos de cordura Que ya proporcionaba Dicho platillo Si eres un valiente guerrero Y te gusta pelear Contra un sinfín de enemigos Usando a Whitfried Entonces tu paladar de guerrero Reclamará una cena de pavo Para llenar tu estómago Podemos recrear Esta deleitable receta Cocinando dos piernas de pavo Una carne de monstruo Y una valla Normalmente restaura Normalmente restaura 75 puntos de hambre Pero si la come Whitfried Le restaurará 90 puntos de hambre Junto a sus 20 puntos de salud Y 5 puntos de cordura Que proporcionan Sin importar Quien lo ingiera Una razón más Para tener tu granja de pavos Si juegas Con esta valiente valquiria Ah y también les da Un pequeño aumento De temperatura corporal Al ser un niño pequeño A Weaver Le encanta el helado Bueno Supongo que No solo porque sea un niño Pero esa es su comida favorita Podemos crearlo Usando un hielo Una leche de cabra eléctrica Y dos de miel Al comerlo Restaurará 25 puntos de hambre Pero si es ingerido Por Weaver Le proporcionará 40 puntos de hambre Junto a los 50 puntos de cordura Que proporciona También disminuirá Su temperatura corporal Así que es bastante rentable Hacerlo en verano Si es que se tienen Los ingredientes Para elaborarlo Al jugar con Winona No hay nada mejor Para reponer Las energías Después de un arduo día De trabajo Que un delicioso Jugo de vegetales El cual puedes elaborar Usando un tomate Dos vegetales Y un hielo Al ser consumido Por Winona Le proporcionará 40 puntos de hambre 3 puntos de salud Y 33 puntos de cordura Práctico Práctico Refrescante Y delicioso El paquete completo Con Warly Bueno El prefiere No elegir Un platillo Considera Que un cocinero Que prepara Comida Deliciosa Siempre Debe de estar Expandiendo Sus platillos En general Y no fijarse Solamente En uno Así que Con él No tendremos Algún bono Por preparar Algún platillo En específico Y siendo sinceros Entiendo de que habla Este magnífico Chef Mmm Increíble Wartox Mmm Wartox No está interesado En la comida Que ingieren Los mortales Para saciar Sus necesidades Alimenticias Y mundanas Pero siempre Es un buen momento Para disfrutar De una granada Cruda O cocinada Razón Por la cual Al ingerir Una granada cruda Le dará 12.2 Puntos de hambre Y si la cocinas Le restaurará 13.75 Puntos de hambre No es mucho Pero aumenta Un poco La cantidad De alimento Que reciben Dichos alimentos Aparte Si la come Cocinada Restaurará 20 puntos De salud Lo cual Es bastante Para una simple Fruta cocinada Para Wormwood No hay mejor Alimento Que los plátanos Cocinados Bueno Plátanos Bananas Bananas O como quieras Llamarle Yo toda mi vida Les he dicho Plátanos Para el caso Estamos hablando De la misma huella Al ingerirlos Le proporcionan 27.5 puntos De hambre Y 3 puntos De salud Lo que en realidad No nos sirve Porque Wormwood No regenera Puntos de salud Por alimentos Pero bueno Solo son 3 puntos Los que se pierden Así que aún Es rentable Y bastante Buenos Los plátanos Cocinados Lo recomiendo Les pones Lecherita Ca Uff 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 Tal y como Lo vimos En su video De personaje A Wormwood Le encantan Y le fascinan Los vegetales Pero más En específico Los Dorains Si los consume Ya sean Crudos O cocinados Les restaurarán 40 puntos De hambre Sin efectos Negativos En la salud O en la cordura Lo cual Casi los hace El alimento Perfecto Para sobrevivir Con Wormwood Y digo casi Porque hay algunos Alimentos Que pueden Aportarle Más nutrientes O puntos De hambre Que son Los que Realmente Importan Porque pues No debes De morir De hambre Y por último Pero no menos Importante Tenemos A Walter Su alimento Favorito Es la mezcla De frutos secos La cual Podemos Obtener Metiendo A una olla De barro Una valla De abedul Cocinada Una valla Una fruta Y una ramita Al ser Consumido Por Walter Le restaurará 27.5 Puntos De hambre 30 puntos De salud Y 5 puntos De cordura Es un alimento Bastante útil Para Walter Ya que como lo vimos En su video De personaje Requerimos Que nuestra salud Siempre Este Lo más Alto Posible Para así Evitar Perder Cordura Y con esto Terminamos De conocer Cada uno De los alimentos Favoritos De cada uno De los personajes Que tenemos Disponibles En Don't Start Together Si lo notaron A cada alimento Se le suman 15 puntos De lo que Normalmente Restauran En puntos De hambre Y si No lo habían Notado Para eso Estoy aquí Para decirlo Si les gusto Del video Recomiéndeme Con sus amigos Y si no Fasip Recomiéndeme Con sus enemigos Y así No sufren Solos Muchas gracias A todos Por ver Como siempre Nos vemos En el siguiente Video Y recuerden No mueran De hambre Bye Bye Subtitulado